¡Suscríbete al canal! Estaba en la radio y me decía, che, ¿qué sabés? En Twitter, amigos míos que no les interesa la política, fue un día complicado. Mirá, uno de los rumores que obviamente no se pudo confirmar, yo pude acceder a una sola fuente, por eso no le puedo dar la entidad de información, pero en Twitter es una de las tendencias, Belis, Gustavo Belis, ¿por qué? Lo de las trompadas. Claro, lo que a mí me contaban, yo lo dije en la radio más suavemente, porque insisto, no lo tengo súper confirmado, pero a modo de rumor, está circulando en las redes con mucha fuerza, que hubo empujones como mínimo entre Alberto y Sergio Massa con la presencia de Cristina, que por eso primero fogonearon que los medios dieran a conocer la reunión, y después recularon y fogonearon que no existió esta reunión de los tres. Bueno, Cerruti se encargó de desmentir algo que las fuentes confirmaban. Largamente. Claro, claro. Están todos los medios corroborando y confirmando la reunión Alberto-Cristina Massa, en todos lados, la Nación, Clarín, Infobae. Incluso el propio jugado de Pedro, Johnny, deslizó hoy que es como que la salida de Guzmán habría, perdón, la salida de Guzmán y la claudicación de Alberto Fernández, de alguna manera frente a Cristina Kirchner, habría descomprimido la situación y ahora hay un diálogo un poco más razonable entre ellos. Sí, pero la pregunta es por qué luego la desmienten y por qué Gabriela Cerruti oficialmente y por qué no hay ninguna fotografía de un hecho que podría haber dado. Una fotografía de los tres, bueno, dicen que terminó muy mal como mínimo. Algunos hablan de pujones y otros dicen por eso Belis está entre las tendencias, porque al parecer fue Sergio Massa el que se adelantó sobre Alberto Fernández, se cruzó Belis como para defender. Bueno, y ahí se generó esa situación. No sé, Eduardo contaba el otro día, te digo lo que me dijo él, yo no sé lo que pasó, te lo digo sinceramente. No, 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 por supuesto, yo tampoco lo estoy afirmando, simplemente registro las versiones. Eduardo decía que la pelea que fue entre Belis y Massa no fue ahora en estos días, sino la cumbre de las Américas. Ah, en Los Ángeles. Esto es lo que decía Eduardo, y qué sé yo, que fue un momento muy tenso, no es que hubo empujones, pero que sí que casi uno se abalanza sobre el otro, como sea. O sea, el punto es que el clima interno del gobierno da para cualquier cosa. Recién Máximo dijo barbaridades, ¿no? Dijo que, bueno, que al final Guzmán los dejó tirados. Los dejó tirados y fue Cristina la que tuvo que salir nuevamente a poner la cara y a defenderlo. Un nivel de irresponsabilidad. Cuando ellos se habían abrazado y lo dejó tirados. ¿Lo querés ver? Porque ocurrió hace muy poquito, tal vez mucha gente no lo vio. Esto decía Máximo Kirchner ahí en Escobar. Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera, por ejemplo. A mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados. Y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden. A ver cuando aprenden. Que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Del lado de Drácula. Bueno, marca un poco el tono, me parece a mí, de lo que... A ver, si después de dos reuniones, una conversación telefónica entre Alberto y Cristina, una presencial ayer entre el triunvirato, si querés, de la coalición, más Alberto y Cristina. Máximo, redobla la apuesta. Quiere decir que esas reuniones no tuvieron nada de tregua, nada de acuerdo. Y si hubieran querido, creo que lo dijiste vos, Pablo, si solo hubiese habido una foto de ellos tres o del presidente y Cristina, no hubiese tenido que salir del Banco Central a vender reservas porque por algo no la difundieron, ¿no es cierto? Bueno, claro. Ahora, Débora, ¿qué es lo que moviliza a Cristina Kirchner a este acercamiento, si querés, torpe o muy rudimentario, precario? No hay nada en economía a lo que a Cristina Kirchner le tenga más temor que al dólar. Esto es siempre, esto venía de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía una particularidad y era que todos los días todos los días de su vida, en el gobierno llamaba al presidente del Banco Central y le preguntaba, ¿cuántas reservas tenemos hoy? Se la sabía de memoria. Se la sabía, claro, claro. Cristina Kirchner elevó eso y ahora como no confía en nadie de su gobierno, chequea el mismo dato no solo con el presidente del Banco Central, sino con algún que otro economista. Le vio la cara al diablo con la suba del dólar esta semana y entonces, bueno, ensaya esta, insisto, precaria estrategia. Ahora, más allá, sí hubo o no empujones, hubo o no violencia física, acción directa. Lo cierto es que cuando estos rumores tienen tanta vigencia durante tantas horas, lo que vos decías, Johnny, el clima reinante de enfrentamiento, de discusión, porque se pelean con la misma hazaña con que nos atacaban a nosotros, con que nos atacaban a los políticos opositores, a los periodistas independientes, tienen ese nivel de agresividad que los lleva a los carpetazos, los lleva a las amenazas extorsivas. El clima le da verosimilitud a las versiones y a los rumores. Bueno, el otro día Cristina lo carpeteó, lo charlábamos ayer, lo carpeteó al presidente con el celular. Con el tema del celular. Le dijo, yo puedo tener el celular abierto, lo puede ver cualquiera, no como otros. Más salvaje que eso. Claro, son amenazas mafiosas. Son amenazas mafiosas. Yo no lo he visto nunca en la dirigencia política. Yo no sé si ahí hay también un tema de género. Yo nunca he visto dos dirigentes políticos hacer eso, pegarse debajo del cinturón. Con la vida privada, nunca. Yo no lo había, no lo tengo en mi registro. Y mucho menos compañeros de fórmula, integrantes de la misma condición. Presidente, vicepresidente, nunca. De gobierno, es una verdadera locura. Ahora, vos fíjate, el Chino Navarro dice ayer, Alberto no va a renunciar, tranquilos. Sí. Uy, ya, si aclaramos esto, estamos en el horno. Hoy Cerruti dice, estamos gobernando. Sí, exacto. El presidente está en control del país. Sí, sí. No, no me aclarés esto. Hay un dicho que sostenía, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Claro, exactamente. De qué careces, ¿no? ¿Querés ver esa parte? Sí, sí, me interesa muchísimo porque la palabra control a mí me trae unos recuerdos nefastos de fantasmas muy desestabilizantes. A ver. Bueno, entiendo la primera parte de la pregunta con respecto a la información oficial. El presidente está trabajando, estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando, cada uno de los ministros está llevando adelante su agenda. Hoy el ministro de Transporte inauguró finalmente la estación paternal en la ciudad de Buenos Aires. El ministro Catopodis anunció el plan de obra pública, los ministros están llevando adelante su agenda, que es una agenda nutrida, si no, no tendríamos estos números de crecimiento realmente que vemos hoy en la Argentina. El presidente lleva adelante su agenda, a veces la agenda de un presidente. A veces esa agenda tiene actos públicos, otras veces esa agenda tiene reuniones de trabajo, como habitualmente lleva adelante el presidente, que se ha reunido en estos días con el presidente de la Cámara de Diputados, con la ministra de Economía, bueno, con todo su equipo de trabajo cotidiano, digamos, estamos trabajando no solamente desde el lunes, sino como todos ustedes saben, desde el sábado también, cuando hubo novedades. El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes a la noche, ustedes saben que cenaron en Olivos el lunes a la noche, no vamos a dar más información sobre esa cena y conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, estamos gobernando, digamos, esto es en respuesta a la requisitoria de muchos periodistas que dicen, no ha tenido agenda pública el presidente por tres días, no ha tenido actividad pública visible, no se lo ha podido ver. No, le tomó un juramento a Babatakis, nada más. Claro, a partir de ahí, bajó el perfil y lo que pasábamos ayer, que es ese videíto que filmó Mariel Dilenarda, de él retirándose absolutamente solo, manejando su auto de la Casa de Gobierno. Y bueno, eso también habilita distintos tipos de reuniones de cómo está él anímicamente. A ver, sería normal en otro país donde el presidente, que es lo más normal, habla cada tres, cuatro días, cuando hay acá, en este país, no sé por qué se inventó, que Alberto, como Cristina en su momento, tiene que hablar todos los días. Entonces le ponen un acto en San Miguel, un acto en Merlo, y habla, dice cualquier cosa. Bueno, como estamos acostumbrados a que Alberto, una vez por día, dice alguna cosa, bueno, ya como no se lo ve más, es preocupante. Bueno, pero ahora, en esta, justamente, hasta ahora, esos cada tres, cuatro días, que hablara para decir, como vos decís, bueno, lo que fue es cosas. Vamos a poner ahí, cosas. En esta situación de gravedad institucional, y sobre todo de crisis económica, la palabra del presidente es relevante. Claro, desde el viernes, a ver, para que pongámoslo en perspectiva, desde el viernes hasta ahora, el dólar, ¿cuánto aumentó? 30 pesos, prácticamente. El riesgo país llegó al máximo desde la última renegociación de Guzmán. El riesgo país está por encima de los 2.700 puntos. No hay reservas en el Banco Central. No sabemos cuál es el... Este es el número más importante de la jornada. No sabemos cuál es el equipo que va a acompañar a la nueva ministra de Economía. ¿Cuándo sabía Bataki que era ministra? El sábado, el domingo, estamos a jueves, no lo sabemos. Me parece que amerita que el presidente lleve un mensaje de tranquilidad. Yo creo que los dos, no solo el presidente, no alcanza con el presidente en este contexto. Es verdad, Santiago me decía, que ese número que vimos recién, 300 pesos el contado con liqui, va más a precios que el blue, porque los empresarios compran ahí, y después, por el tema costos, lo llevan a precios. Mirá, esas, obviamente es como dice Santiago, pero además te voy a decir otra cosa. La expectativa en la Argentina la fija el dólar más alto. Terminemos esto del blue, el contado con liqui, que quizás la gente no sabe ni qué es, o el dólar bolsa, o lo que fuese. Acá cuando... ¿Cuánto cuesta el dólar oficial, Johnny? 132. Bueno, vos estás muy informado. Yo te aseguro que la enorme mayoría de la gente no sabe cuánto está el dólar oficial, porque en su cabeza está este numerito que acabamos de ver, 296 pesos. Y atención, porque va a haber novedades con respecto al dólar, hubo novedades hoy con respecto al dólar, andá a hacer una compra a un free shop, por ejemplo, ¿no? Bueno, están apretando el torniquete, cerrando el cepo cada vez más, y eso también es una señal absolutamente negativa. Y si supongamos que sea cierto lo que dicen desde Juan Manzur hasta acá, de que es un mercado muy chico, que no hay que darle bolilla al dólar, bueno, vamos a la economía real, vamos a la economía real, ¿qué está pasando? Esto, comercios que no tienen listas, que no tienen proveedores, restaurant que en la lista de precios te ponen, no tenemos precios, lo conversamos a la hora de pagar, no tienen para imprimir en el menú los precios y la cantidad de productos que están faltando. Simplemente vaya a cualquier supermercado y se va a dar cuenta, no digo que hay desabastecimiento, todavía no hay por suerte, pero ojo que vamos rumbo a ese camino. Hay faltante, hay faltante de productos. Claro, ahí quiero hacer un asterisco, Alfredo. Nadie quiere que haya desabastecimiento en la Argentina, pero el gobierno está haciendo todo lo necesario para que haya cada vez más problemas en este rubro. Hace minutos nada más hubo una reunión entre el nuevo secretario de Comercio Interior y los supermercadistas. ¿Qué les dijo? Adivinen qué les dijo. Pónganle un tope a los aumentos, como si fuese una responsabilidad del dueño del supermercado. Vos sabés que en economía si controlás precios no podés controlar la cantidad. Por eso vos hoy vas a las góndolas y ya ves más huecos, ves más espacios en blanco. Por eso hoy Prat-Gay le contesta a la frase desafortunada de Batakis, el derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. ¿Por qué lo dice? Porque está faltando, no es que hay desabastecimiento, pero en algunos lugares falta papel higiénico. Sin duda. Falta pilas. Desabastecimiento a lo mejor es, como decía Alfredo, todavía no es un instante. Pero hay faltante, hay faltante. Sí, hay faltante. Esto lo vemos cualquiera de nosotros que va a comprar o cualquiera que nos acerca información. Me parece importante ver, recordar lo que dijo Alfonso Prat-Gay sobre este tema, porque, bueno, tiene esa importancia que vos decís de que asocia el papel higiénico a lo faltante, pero para mucha gente la falta de papel higiénico y de algunos productos básicos lo asocia a los peores países del mundo, más amigos de este gobierno, como Venezuela, como Cuba, también tiene ese mensaje. Fíjate lo que decía Alfonso Prat-Gay. Déjame decirte de alguna manera menos elegante, pero creo que es más contundente. Marcelo, el derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. Sí, claro, obviamente. Es obvio, está faltando el papel higiénico. Resulta que nos tenemos que sacrificar, y cuando vamos al baño, no limpiarnos el traste como el papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. No, es un absurdo realmente, y no es que un derecho colisiona con otro, es que el CEPO rompe absolutamente todo. Por esta frase inentendible de Bataki, ¿no? La cosa es que la frase de Prat-Gay, que impacta, obviamente, me parece totalmente equiparable a la de Bataki. O sea, no me parece una cosa descontextualizada. Son dos pavadas, digamos, claro. Sí. Pasa que Prat-Gay lo dice irónicamente, y la ministra no. La ministra lo dice en serio. La ministra lo dice en serio. No, y mucho menos cuando se supo que es su hijo adolescente, con el colegio privado en el que concurre, están en Londres en este momento. Y cuando todo lo que vos has planteado respecto de todos los funcionarios que se han ido de vacaciones afuera, y de la manera en que consumen los dólares, y además lo que significa como un golpe demoledor para toda la industria del turismo, para todas las agencias de turismo, incluso para el tema de Aerolíneas Argentinas. Claro, hoy poníamos la foto de Tayana, que se fue en primera, también por ir a France. Pero bueno, mirá, acá me dicen lo que está faltando, está viendo la gente de FECOBA. Sí. Papel higiénico, pilas, cápsulas de café, tabacos, neumáticos, golosinas, hojas de afeitar, preservativos, botines de fútbol, vidrio, pelotas de cuero. Sí. Bueno. Camisas. Sí. Camisas, por ejemplo. Sopas light, las que consumo yo. Sopas, sopas quick, ese tipo de sopas rápidas, light. Bueno, entonces, no son tres, cuatro cositas que falta la respuesta del auto. No, muchas de esas son de primera necesidad y otras, bueno, como los neumáticos, asociadas a la actividad económica. Para el laburo, eso es para el laburo. Claro, claro. Les quiero apelar a la sensibilidad quizás del gobierno. En este contexto, estamos muy cerquita de que las cosas se aceleren. Porque vos sabés cómo es esto de la profecía autocumplida. Mira, si vos decís, faltan estas cosas, que efectivamente están faltando y cualquiera que camine la calle lo puede ver, la gente se va a estoquear. Hoy pasaba esa imagen en las playas de estacionamiento de los supermercados. Por esto es que el gobierno, sobre todo la fórmula presidencial, insisto con este tema, tiene que tener un poquitito de responsabilidad, dar la cara, informar, comunicar debidamente, sin mentiras, sin falsedades, decirnos a todos dónde estamos y hacia dónde vamos. Cosa que no está ocurriendo. Ya me despediste. ¿Te puedo leer una parte de la columna de Pagni? ¿Cómo no? Viste que hoy Pagni, ¿cómo se llama? Le puso algo del huracán. Sí, que la economía acelera hacia el ojo del huracán. Hacia el ojo del huracán. Tremendo. Él describe un ataque de locura de Alberto. Yo esto no lo había negado nunca. Hay gracias, ahí está. Él dice, el presidente se negaba a hacer ese llamado, por el llamado Cristina. Claro. Rodeado de los más leales, Ibarra, Vitovelo, Cerruti, Olmos, Cafiero, con un masa que merodeaba por ahí, no soportaba que le insistieran con la necesidad de hablar con la señora de Kirchner. Claro. En un instante, dice Pagni, se configuró una escena que no puede ser más reveladora de su personalidad. Comenzó a los gritos. En especial después de que Ibarra machacara, con la responsabilidad que tenés frente a quienes votaron esa fórmula. ¿Cómo que le decía? Llamala, Cristina, dejate de jugar. Fernández tomó su celular y estalló. No me rompan más las pelotas. No la voy a llamar. Sí. Gritaba mientras tecleaba en el teléfono. De repente solicitó, déjenme solo, cuenta Pagni. Y empezó a hablar con Cristina Kirchner, a quien estaba llamando mientras juraba que no la llamaría. Es tremendo. Es muy elocuente, muy descriptiva de lo que es Alberto. Sí. O sea, mientras bramaba que no la iba a llamar, la estaba llamando. Y finalmente, claro, lo hacen soledad. Y además, te digo, ese mismo diálogo, esas mismas palabras, casi con las mismas palabras, también fue publicado por algún otro periodista, también lo que le da una mayor credibilidad todavía a la que tiene Carlos. Pero bueno, Johnny, te tengo que despedir. Gracias por todo y muy buenas noches. Abrazo enorme. Que andes muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.